Hola, muy buenas noches. Permítanme nada más a conectarnos con otra pregunta que debemos estar conectados. Ya, aquí lo dejamos. Y bueno, hola, hola, hola a todos. Aquí vamos a estar Jesús y yo, los dos, al mismo tiempo, compartiendo por aquí, por detrás de mi dieta, para compartirles todos, todos, todos los que ahorita están haciendo que muchísima gente... No se escuchan ellos. A ver, ¿no se escuchan? A ver, esperen tantito. ¿Cómo se escuchan ellos? Espérense tantito. Bueno, bueno, unos tres, unos tres. ¿Ya? Hola, hola. ¿Ya? Yo sí los escucho a ustedes, por ahí escucho a alguien que tiene micrófono. Itzel, ¿tú escuchas, Itzel? Sí, yo sí los escucho. Es Omar. Es Omar, Omar, tú no escuchas. Ok. A ver, ¿ya escuchas? Ya se salió, Omar. Pero bueno, ahorita que entro otra vez... Vamos a esperarlo tantito, ¿sí? Hola, ¿cómo están? En lo que entra Omar, saludos a todos, salud. Brindamos, brindamos la mano. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal su día? ¿Cómo está tu día, Itzel? Muy bien, Dania. Muy bien, Itzel. Muy bien, Itzel. Y bueno, los resultados de lo de la capacitación pasada. Ya estás viendo, hay que sentir. Qué bueno, con mucho gusto. Ya vi por ahí lo que me compartiste y cómo te sientes. Qué padre, ¿verdad? Sí, muy bien. ¿Y ves la diferencia, Itzel, de lo que antes hacías? Que por más que suba uno fotos y fotos y nadie te contacta, es que son una cosa diferente, ¿verdad? Muy diferente. Ok. Omar, ¿andas ya por ahí? ¿Me escuchas? Ya. Ok. Bueno, sean todos bienvenidos. Hola, sean todos bienvenidos. Vamos a dar inicio para que sea una capacitación muy práctica. Va a ser muy sencilla para niveles de cero. Si no sabes nada, no te preocupes porque aquí muchos llegaron sin saber nada y hoy, como Itzel, ya están teniendo resultados con Marketplace. Ok. Y bueno, yo soy Dania Ponce. Jesús Sánchez. De mi esposo, Jesús Sánchez. Somos empresarios, Omnilay y Zaytú y hacemos el negocio en equipo. Y bueno, estamos aquí. Omar nos invitó para dar una capacitación. Omar, antes de empezar, ¿quieres dar algún mensaje a tu equipo? A ver. Pues, este, un detalle ahorita. Bueno, dime tú, dime. ¿De negocio, de producto, qué sería? No, lo que tú quieras. Es un mensaje solamente. Bueno, el mensaje ahorita, ahorita lo que yo he hecho, me he dado cuenta que cuando te enfocas al 100%, las ganancias van al 100%. Yo antes me enfocaba a la mitad o menos de la mitad y ganaba poquito. Entonces, eso es lo que me he dado cuenta ahorita. Mientras más te esfuerzas, más ganas. Y por eso lo publico, porque es la emoción que tú ves dinero rápido todos los días. Oye, cuéntanos, ya que aprovechando eso, que es muy importante, ¿cuánto dinero, a diferencia de lo que antes, te acuerdas que hablamos la vez pasada? Si es tu vida y es tu camino y sabes que es tu libertad financiera, ¿cuánto tiempo? No hay que ser tan inteligentes como para decir, oye. Ah, no, no, no. ¿Te acuerdas? Esto lo platicamos hace 16 días, 15 días. El mes pasado, ¿cuál mes pasado? Ajá. Por eso, o sea, ah, bueno, estamos a la ventita, ajá, como el mes pasado, que sigan como tres semanas. Sí. Más o menos. Y hace tres semanas, yo la verdad, te voy a ser muy sincero, mis ganancias eran pero pocas, diarias de 200, o un día sí, un día no. Entonces, ahorita, que hago la práctica de publicar y todo eso, por ejemplo, un día me gané 1,930 pesos, este, ayer, antier y todo eso, me gané 945, ayer me gané 850, hoy hasta ahorita, por lo que he manejado el producto, llevo 770 pesos más o menos ahorita, hoy, por cada día. Ok. No, aparte, he estado viendo tus fotos y qué bonito se siente. A mí me encanta, yo soy, ¿quién de aquí le encanta ver los billetes aquí en la mano? A mí me encanta. A ver, sí, obvio. Pero te voy a decir una cosa, ¿no? A toda la gente, porque, bueno, queremos los resultados, pero también hay que hacer el trabajo, ¿estamos? ¿Sí? Sí. Bueno, ya vamos a comenzar, chicos. Buenas noches, Jackie, Araceli, Rubí, Sandra, Senyase, Itzel y Omar. Lo que vamos a ver ahorita, quiero y necesitan ustedes, tener una libreta y una pluma. Si no la tienen a la mano, corran, 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 corran. Muy importante que corran y la tengan. Ok, ya vamos a empezar. Bueno, en OniLay y Say2 tenemos dos formas de ganar dinero. Ganar dinero diario por ventas directas, ya sea que tú la entregas directamente a la persona, pero ahorita con esta temporada de pandemia y de crisis ha pasado algo sorprendente. A través de la vía virtual, todas las personas que han sabido adaptarse al cambio a través del cliente admirable, que es una plataforma donde tú entras a tu portal en OniLay.com y entras a tu perfil. Para entrar necesitas solamente tu número de empresaria, anota, y tu NIP, el cual te lo genera OniLay. Ok, y si todavía no tienes el NIP, dime para que te mande un tutorial cómo lo puedes producir tú, tú misma, tú misma puedes producir el NIP desde el portal de OniLay. Eso lo necesitas y ahí te vas a entrar a tu perfil y te vas a dar cuenta que hasta en la parte de abajo te dice copiar enlace. ¿Alguien sabe de lo que le estoy hablando? Dice copiar enlace distribuidor y copiar enlace cliente admirable. Con uno, con ese enlace de una manera tan sencilla, se lo mandas a tu cliente, ya sea Tijuana, Guadalajara, Campeche, Ciudad del Carmen. Él se registra, le dan un código y puede comprar vía web y la ganancia te la depositan a tu cuenta. Imagínate, esa es una forma de menudear virtualmente. Y también de reclutar, pero ahorita vamos al menudeo. Voy a cerrar con el reclutamiento, ¿estamos? Y bueno, eso es el dinero diario. Hoy nos vamos a enfocar a ganar dinero diario, que por lo regular es la necesidad de la mayoría de las personas. Pero yo te quiero decir a ti, que si tú tienes una visión más grande y quieres transformar tu vida y algún día ser libre, fíjate que no me gusta mucho que no le pueda ver las caras, pero me voy a imaginar que alzan su mano. ¿Quién de aquí, aparte de ganar dinero diario, quiere un estilo de vida de poca, así padrísimo, donde tú seas dueño de tu tiempo, donde tengas un alberca en casa, donde tengas todas las comodidades para ti, para tu familia? Eso solo se logra de una manera, eso se logra formando equipos. Y lo vamos a ver en la segunda parte de esta capacitación. En la primera parte ya vamos a comenzar. Quiero que tengan a la mano su teléfono, van a tener su teléfono. Y van a irse a la parte de hasta abajo, van a darse cuenta que está una casita, la primera que es la de inicio. Ese es el inicio, pero hay una casita en medio, a ver qué va a poner, que es una imagen por la pantalla. Para que ustedes la vean, él me va a ir poniendo los pasos, yo se los voy a ir a explicar. ¿Sí? Esto se llama Marketplace. Marketplace es un mercado virtual, en el cual van a estar tus productos. Y quiero contarles por qué está siendo todo un éxito. ¿Tú sabías que uno de los lugares más visitados es el Facebook? Bueno, pues quiero que sepas que en el Facebook, la cuarta parte de todas las personas que están en el Facebook, son personas que entran al mercado virtual. Que trata de imaginarte esto. Millones de personas entran al mercado virtual y tu propuesta es dirigida y muy específico, porque entra la persona, quiero que te imagines, como en el mercado normal, el que esté en tu tierra. Y de repente hay un montón de productos, bueno, quiero que te imagines que así es el mercado virtual, donde tú vas a estar publicando. Y la gente va a ver el producto y te lo va a comprar. ¿Ok? Ese es un Marketplace. Es un mercado virtual. Y el de Facebook está teniendo un éxito tremendo. Es muy sencillo de usar. ¿Ya esto lo están viendo ellos? Sí, claro. Mi amor, tú quieres ir, si quieres, ver diciendo y yo voy diciendo puntos. Bueno, algo bien importante aquí a la hora de estar en Marketplace es una plataforma de venta, que cada uno os ofrece sus productos y sus servicios. Por eso le ofreció Facebook para ofrecer a sus clientes, pues, algo más. Entonces, la intención es que cualquier persona pueda publicitar. Hay puntos importantes como que no puedes publicitar mentiras, ni cosas sexuales. Y, bueno, una serie de cosas que, bueno, te invito a que te ingreses a donde vienen los, ¿cómo se llama? Las políticas de distribución de material que ofrece uno. Entonces, pero nosotros nos enfocamos en SayTwee. Y si te enfocas en eso, va a ser más fácil. Con la parte de nutrición, sí se puede hacer, ya nos dieron unos tips, pero vamos a meter aquí en esta parte de SayTwee, porque es más sencillo. No está complicado como la parte nutricional. Entonces, algo bien importante para empezar es que de una vez que ya estás en Marketplace, aquí tenemos una ubicación. A ver, primero, ¿ya todos están en Marketplace? ¿Ya todos entraron a Marketplace? Doria, Omar, ¿ya entraste? Sí. O sea, ok. Vayan haciendo paso a paso y la que se vaya trazando escriba ahí, ok. Ahora, ¿sí? Entonces tenemos primero ubicación. Ubicación va a estar generando abajo un radio. Eso quiere decir que tu publicación puede estar aquí tú en el centro de un círculo, ¿sí? Y el radio es todo alrededor a un kilómetro. Lo que te recomendamos es que no sea mayor a dos kilómetros o tres. ¿Por qué? Porque lo que quieres es tener el tiempo para ir a entregar productos cercanos y no de pronto que te salga que vas a ir a entregar un producto a Jalapa. Entonces tu ganancia y el tiempo se va a desperdiciar. Entonces es bien importante tener un rango de dos kilómetros para comenzar. Entonces aquí le ponemos Veracruz. Permíteme, a ver, yo cuando le haga así a Jesús le voy a decir, anoten por favor, esto es requisito. Si ustedes, todo lo que yo les diga, no, tener requisito quiere decir que lo tienen que hacer tal cual, porque si no, no les funciona. La clave está que todos los que lo han hecho tal cual les ha funcionado. ¿Ya me entendieron? Si tú dices, ay no, Dania dijo que dos, yo le pongo cuatro, bye. Ya no te funcionó. ¿Estamos? Tienes que poner dos kilómetros. ¿Por qué? Ya lo dijo Jesús. Porque va a ser gente muy cercana y va a ser fácil que tú le entregues el producto. ¿Ok? A ver mi amor, ¿qué es lo siguiente? Bueno, si van teniendo alguna duda, pregunten, ¿eh? Porque no queremos estar siguiendo y que no hayas entendido algo. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos ubicación y radio. La ubicación también la puedes variar. Por ejemplo, le pones Veracruz. Inclusive, a la hora de venta, puedes poner un código postal. ¡Wow! Entonces te vas por código postal, no sé, de la Orpirubio, de Costa de Oro, del centro, de la zona norte. De las bajadas, etc. Entonces, tú lo puedes ir cambiando y de ese código postal, un radio. Entonces puedes ir trabajando por zonas. ¿Ok? Y una vez que ya le pusimos ubicación y el radio, aquí nos van a salir en esas imágenes la gente que está ofreciendo productos a dos kilómetros tuyos. En este caso, por ejemplo, a nosotros no hay nada de Say2, ¿verdad? Y a dos kilómetros. Y le ponemos donde hay un rectángulo color azul que dice vender algo. Ahí le vamos a dar. ¿Ok? Y nos va a salir vehículos, propiedades o artículos en venta. Le vamos a dar artículos en venta. Y luego, seleccionar categoría. Aquí la mejor categoría es salud y belleza. ¿Ok? ¿Ok? Y que vendes. Entonces, ahí bien importante, antes de empezar a hacer esta campaña, le vamos a llamar campaña publicitaria, deberás tener una carpeta con fotos y un apartado en alguna aplicación que tengas de texto, para empezar a poner tus títulos, que tienen varios puntos bien importantes. Son palabras que van a ser atractivas para el lector. Es decir, por ejemplo, maquillaje a prueba de agua. Entonces, puedes poner maquillaje, pero no va a ser como que muy interesante. Entonces, si tú le pones un texto que sea atractivo, pues la gente le va a llamar la atención. En este tiempo de calor, que no se caiga tu maquillaje. Entonces, la gente va a decir, guau, ¿no? O sea, ¿qué es? Entonces, queremos generar un atractivo para que la persona se meta en nuestra imagen. ¿Entonces? Sí, espérame. A ver, aquí lo que Jesús les está diciendo ya, lo que él les comentó, es, bueno, le van a poner salud y belleza, tienen que llevar salud y belleza, otro no, debe de ser. En donde dice, ¿qué vendes? Ese es el título, amor, ¿verdad? Sí, el título. Y bueno, el título, chicos, quiero que anoten esto. El título tiene que ser diferente. Aquí, yo quiero, antes de que avancemos más, que les quede, quiero darles una nota muy importante. La publicación que van a hacer en Marketplace va a ser 20 veces la misma publicación con diferente título y diferente imagen. Por ningún motivo van a hacer esta publicación repetida con la misma foto ni con el mismo título, porque Marketplace le puede bloquear la cuenta y ya no van a poder usar su mercado virtual. Y créanme, en 10 días, en 15 días, la gente está ganando 7 mil, 10 mil pesos. O sea, esto es una bomba realmente bien hecha. Esto es un punto muy importante. Yo al final voy a dejar que Jesús avance y yo voy a ir anotando a veces, como todo, hay cositas que me pasan a mí, se le va pasando a él, y vamos a hacer aquí equipo los dos, para yo dejar lo que él diga. Pero, a ver, esta publicación, lo que él les dice, el título es que va a variar. Si es la foto de la espuma, en la espuma le pueden poner en uno super espuma, en la siguiente espuma de impacto, en la siguiente espuma limpiadora, y le puedes poner un emoji, un corazón. Los emojis de colores, ahorita va a poner Jesús un ejemplo, le va a poner a uno, que diga super espuma, ¿sí? No más delineador corrido, le puedes poner una, andale, exactamente. Él está poniendo ahorita delineador. Si quieres promocionar el delineador, van a hacer 20 publicaciones del delineador. Ojo con esto. Por favor, por favor, les invito, no publiquen un solo producto. Hagamos lo que hacen los diamantes. Los diamantes publican el paquete, que sea paquete de dos productos. Si es el delineador, pónganlo con el set de cejas. Si es el delineador, pónganlo con un labial. ¿Qué pasó, ma? Por ejemplo, ¿es recomendable publicar la pura imagen del producto? O también afecta si metemos una imagen con una zona del cuerpo. Por ejemplo, calvicie. ¿No puedo meterle a una persona que le cae el cabello? Sí, 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 sí puedes, sí puedes. Ok, solamente se van cambiando los títulos. Sí. Y las imágenes. Ven, a ver, vuelvo a repetir. La imagen, a ver, vamos a hacer una publicación. Hagan un ejemplo. Vamos a hacer a publicar ahorita todos en equipo. La misma. Pero, obvio, Facebook nos registra como cada quien tiene su cuenta de Facebook. Facebook nos da el derecho en Marketplace de publicar de la espuma 20 veces. Tiene que ser 20 veces la de la espuma, pero con título y la foto diferente. ¿Ok? Ya voy a dejar aquí a Jesús. Vamos siguiendo. Entonces, el título es bien importante y tú puedes hacer variaciones con los emojis. O sea, puedes poner no más delineador corrido y le puedes cambiar los emojis. Entonces, cuando lanzan, ya hay una variación. Entonces, puedes ir cambiando también el nombre del título y también variando los emojis. Porque emoji es como una letra más o una serie de letras que identifica el programa de Facebook. Exacto. ¿Ok? Ok. ¿Por qué no, Herber? Cuando tú publicas una imagen, entonces ya Facebook la capturó. Y cuando tú vuelves a publicar la misma imagen, aunque sea con otro título, ya no te la va a aceptar. Ya. Ahora, dentro de las leyes, no puedes mostrar partes del cuerpo que tengan que ver con invitación sexual, o tráfico sexual, o cosas así, o juguetes sexuales. Entonces, hay varios términos, imágenes que no puedes publicitar. Pero bueno, si tú te enfocas en esto, no hay ningún problema. Por ejemplo, si dices, oye, ¿quieres aclarar partes del cuerpo? Pues tal vez la axila sí te la permita, pero las entrepiernas ya no. ¿Sí? Puede ser que sí. Ahora, bien importante, si tú publicitas, ahora sí, tu producto, y Facebook te la bloquea, elimínala. Elimínala. No mandes lo más rápido posible y no mandes a discutir nada. Sí, sí, sí. Ok. Si ya te la bloquearon, bórrala inmediatamente y cámbiale. Te la vuelven a bloquear, bórrala y cámbiale. Ok. No se pongan a dejarla mucho tiempo, porque entonces es como que ya te empiezan a ver y te empiezan a seguir tu publicación. Como una manifestación. Ajá, sí, sí, ya. Y te pueden bloquear tu cuenta. Qué persona. Pues bueno, yo aquí rápidamente hice, a ver si se ve, a ver si se ve. No sé nada, Omar, pero dinos. Ay, bueno. Ya acabo de hacer esto, de hacer esto, por ejemplo, el de dúo. Ajá. Dúo de manchas. Ya le puse manchas, nada más, en un emoji. Ajá. El precio. Cero. Salud, belleza. El precio hay que ponerle cero. Cero, ok. Le ponemos cero. Pero dile por qué cero. Sí, oiga. Es Estado Nuevo, marca C2. El código postal de mi casa, que son los volcanes. Exacto. La descripción, no manchas, en codos, cuellos, auxila, etcétera. Ajá. Por ejemplo, ¿no? Le puse etiqueta, belleza. Y bueno, podemos hacer envíos. Vamos a ver el siguiente. Y ya me das opciones para poder publicarlo en otros grupos. Vamos a ponerle. Tres grupos. Bueno, pero te estás adelantando porque la gente no ve tu teléfono. Pero ve toda la pantalla, pero está bien lo que estás haciendo. Ok. Vamos a seguir. Ahí, por ejemplo. Claro. Ahí ya se activó. Sí, sí. Sí, sí. Más que no se ve, entonces vamos a hacerlo aquí en la presentación para que todos vean un poco más grande. Si no ven, que nos hagan saber. Ok. Bueno, tenemos precio. ¿Por qué no le vamos a poner el precio? Por lo que queremos es que la gente nos pregunte. Queremos interactuar con el cliente potencial, que nos pueda conocer, siempre respondiendo de una manera amable, cordial. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Mi nombre es Jesús Sánchez. Mi nombre es Jesús Sánchez. Estoy para servirte. Omar, Dani, etc. Entonces nos presentamos y le damos la respuesta a lo que nos esté preguntando. Si tú no respondes rápido, pierdes al cliente. Sí. ¿Por qué? Es como si tú fueras a la zapatería a tres hermanos y le preguntas el precio a alguien y no te responden. Y ya pasaron dos minutos, cinco minutos, ¿qué haces? ¿Te quedas o te vas? No, pues me voy. ¿Te vas? Exactamente es lo mismo aquí. ¿Por qué la gente debería de esperarte si tú no respondes rápido? Ellos tienen el interés, pero también nosotros tenemos el interés de venderle. Entonces, si tú ya te vas a tener, estar más enfocado en esto, debes estar más atento a tus publicaciones y a las notificaciones. Eso es bien importante. Entonces, por eso le vamos a poner cero. Aquí, en lugar, pues le puedes poner Veracruz. Le volvemos a esta parte, 94.299. Es mi zona. Y aquí le ponemos, ok. Publicación disponible. ¿También? ¿Para qué? Porque no tan solo tienes un solo producto del que vas a ofrecer. Ahora, bien importante. Si tú vas a publicitar la espuma, debes tener espumas. Yo no veo a la gente vendiendo escobas sin escobas. Yo no veo a la persona con su canasta de bolobanes, con una revista de bolobanes, ¿verdad? Trae el producto. Entonces, debes tener producto en existencia. Oye, ¿cuánto vas a invertir 10 espumas? Pues debes tener primero las 10 espumas para ir bien rápido, porque te puede pasar de que entonces vas a la tienda y no hay. Entonces, ya quedaste mal. Entonces, vamos a publicitar lo que tengamos en existencia. ¿Ok? Y luego vamos a poner descripción del producto. Aquí viene importante poner puntos que llamen la atención con los emojis, por ejemplo, acerca de los beneficios de nuestro producto. ¿Sí? Entonces, aquí le podemos poner un corazón libre o un conejito libre de paradenos. Podemos poner otro beneficio. ¿Cuál sería el beneficio del lápiz delineador? Se desliza suavemente. Se desliza suave. Mejor, mayor manejo. No sé, este... A prueba de todo. Yo pondría a prueba de agua y sudor. A prueba de agua y sudor. No se corre. A prueba de tallones. Qué sé yo. Yo le pondría. A prueba. A prueba. Ok. Aquí lo vamos a... A prueba. Color intenso. ¿Cómo? Color intenso. Así es. Color intenso. Color intenso y duradero por más de 10 horas. Se hallo impactante, ¿no? Bueno, ya van agarrando de qué es lo que les estoy platicando, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que hay que ir poniendo? Bueno, aquí ya se me... Bueno, aquí le pones a prueba de agua, suavemente, libre de parabéns, etc. Y le vamos a poner una imagen. Aquí, bien importante, si tú vas a empezar a hacer tu campaña, es necesario que tengas 20 fotos. 20 fotos. Mínimo. Diferentes. Todos tenemos teléfonos. Y todos toman foto. Entonces, agárrate 20 fotos de ese producto que tienes en la mano en existencia y ponlo en el pasto con las flores, con una playera, con las sábanas, con la colcha que está bonita, con el edredón aquel, etc. Entonces, que tengas muchas imágenes del mismo producto tuyas. Y si no, te metes en Google y pones espuma limpiadora o delineador de ojos, Seitu, y aquí van a aparecer un montón. Sí, sí, sí. Ok, entonces es bien importante que te hagas antes las imágenes. Por ejemplo, aquí yo ya tengo mis... Les voy a mostrar. Ok. Bueno, ¿estamos bien? Bueno, aquí tengo Seitu. Aquí tengo mi base de datos de fotos, de imágenes. Ok. Creo que no sé dónde está la de lápiz del mismo producto. Ah, ya sé. Es que la tengo por otro lado. Por ejemplo, aquí tengo maquillajes. Ok. Y aquí en maquillajes tengo el... ¿Dónde están? Aquí está un lápiz delineador. Ok. Y ya subo una sola foto. Suba. No quemen sus fotos. La gente lo que va a ver de primero es la foto y después se va a ir a ver los beneficios. Si tú pones muchas fotos, estás quemando las fotos que tienes. Tienes 20 fotos en 20 publicaciones, no 20 fotos en una publicación. Pues esa va a ser gran diferencia. Ok. Y de una vez que ya subimos la foto, traten de poner fotos con bonita luz, que se vea bien el producto y que sea atractiva. Ok. Ustedes pueden jugar a una flor, algo. Le puedes poner con el producto y te sales a caminar. Vas a ver mil lugares donde poder tomar una foto. Ok. Y después le damos aquí. Como no le puse precio, va a cero. Y le das siguiente. Y de una vez que sale siguiente, aquí mira, Marketplace ya me la aprobó. Aquí. Y yo ya puedo empezar a publicitar en algunos grupos. ¿Cuál es la recomendación? Que publicites en grupos que tengan la mayor cantidad de personas. No un grupo de mil, de 500. No, vete sobre 50 mil, 100 mil. Y puedes empezar a publicitar. Por ejemplo, yo mis servicios Veracruz, Boca del Río, Albatros, Geovillas. Y empiezo a publicitar ahí. Lo interesante es que tú lo puedes hacer en 20 lugares. Por ejemplo, Libre Cardel, Sotavento. Y bueno, ahí cada quien tiene sus grupos. Publicítalo en grupos que tengan que ver con ventas. Por ejemplo, yo lo publicité en algo de autos porque se me fue la onda y me los borraba. Entonces, eso como que va siendo también como una manchita. Ahí en tus publicaciones. El chiste es que tú estés limpio. Que publicaciones sean serias, que sean atractivas, que no tengas que la gente se queje de ti o que te ponga una tachita. Bueno, entonces nos va, por ejemplo, aquí me sale hasta de Valle de Bravo, Cartagena, etc. Aquí le vamos a dar siguiente. Y ya con este siguiente nos tenemos que preparar con la información a la mano que es tu teléfono. Y responder rápido con el producto. ¿Ok? No, pues ya es todo, ya es lo que... Y bueno, con esto no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. No, todo bien. Ya me aclaré de algunas dudas que luego me fallaba. Ok, aquí te dice publicar en más lugares. Entonces, te puedes meter también ahí en publicar en más lugares. Y agarras otra vez a poner tu publicación en diferentes lugares. Ok, te va a dar chance hasta 20 lugares nada más. Si ya no puedes, te va a decir que ya estás. Por ejemplo, aquí yo me salí. Pero bueno, te deja poner en 20 lugares. Y si ya no puedes, pues igual. Aquí hay una parte que se llama impulsar publicación. Eso es pagar. Les voy a poner que también puedes pagar. Pero primero lo que van a hacer es volverse expertos en su publicidad. Y la publicación que más te haya causado llamadas, contacto, esa la puedes pagar. Porque ya viste que es buena. Ya viste que la gente le llamó la atención siendo gratis. Y esa imagen, con ese texto, esa le puedes pagar cuando ya haya pasado, no sé, una semana. Por ejemplo. Y dices, oye, ¿puedo pagar? Nos dicen que lo máximo que se paguen son 3 días. Y le puedes poner desde, bueno, 2 días. Y vamos a poner tal vez 50 pesos. ¿Sí? De las ganancias de tus productos vendidos, destina ahí. Y le puedes dar promocionar. Aquí está padre una parte que dice, noticias del celular. Ahí vas viendo cómo se ven en diferentes lados. Así se ve en Marketplace. Y así se ve en las noticias del celular. Está bonita la imagen. Está atractiva. Así que vamos a darle promocionar. No. Le vamos a dar cancelar anuncio. Y bueno, con esto es una gran ayuda. Vuélvanse expertos. Hagan primero su carpeta de imágenes. Destinen que tengan claro qué producto van a empezar a publicitar. Tengan su inventario. Y hagan primero todo escrito. Para que no pierdan tanto tiempo en el día. Haciendo su publicidad. Que sea, dices, me voy a arrancar ahorita a las 8 de la mañana. Y a las 9 ya acabaste con todas las fotos. Con todas las imágenes. Y todos los textos. Y ya a las 10 ya es responder. Y empezar a entregar. Bueno chicos, ya terminó Jesús con la primera parte. ¿Sí? Él ya les dijo toda la parte técnica. Y algunos detalles de lo que es el Marketplace. Hazte para adelante, Itzel. Ya sabes que yo soy bastante como contacto. Contacto, ojo, ojo, mirada, mirada. Quiero ver. Me encanta verlas de frente. Y bueno, esto, esto que les acaba de enseñar Jesús. Yo quiero decirles que no lo tomen a la ligera. Es una herramienta muy poderosa. Él ya le dio todos los tips. Y yo vengo a todavía a darle otros tips más. Puse mucha atención que puede haberse pasado. Quiero decirles que con esta herramienta muchas personas están ganando. Bueno, y ya Itzel está teniendo resultados. Están logrando. Te voy a decir cuál es la gran diferencia de publicar en grupos. Y te voy a decir la diferencia que es publicar en Marketplace. A ver, les voy a decir. Publicar en grupos, ¿sí? Es de que tú publicas en un grupo, pero la publicación se hunde. ¿Sí sabían eso? Se va hundiendo, se va hundiendo, se va hundiendo. ¿Sí sabían? Sí, tienes que publicar en la mañana, en la tarde, en la noche y a cualquier hora. Porque si no, la publicación te viene hunde a la tuya. ¿Sí? Bueno, con Marketplace eso no sucede. La publicación de Marketplace tiene esto. Véanme, está girando. Y tu propuesta, tu propuesta está circulando todo momento. Nada más que ojo, aquí viene una nota súper importante. No creas que vas a hacer 20 publicaciones solamente porque sí, tienes su razón. Tú vas a agarrar un producto y yo les recomendé hace ratito, agarren un pack para que tú no vayas a dejar solo un producto. Acuérdate, eso nos lo han enseñado los grandes diamantes. Y yo toda la vida he vendido por pack. Créanmelo, vender un producto casi no. Yo vendo siempre por paquetes. Entonces, yo te recomiendo una de las fotos más exitosas. Por ahí, mi amor, si llegaras a tener una foto de un producto en mano. Hoy tomé muchísimas fotos. ¿Sí? Si tienes por ahí una foto de un dúo. ¿Cuáles son los paquetes? Anótalo. ¿Cuáles son de los paquetes de mayor furor para que saques foto? Espuma con aclaradora. Ese es un pack súper vendible. Este pack, si se ve por ahí, está súper nice. Jesús se las va a compartir. Es el suero de piel madura con el contorno de ojos piel madura. Vean qué padre. Quiero contarles que así vender por dos productos se me hace accesible. Igual no lo llenas de cuatro productos y puede ser más alcanzable los dos. Pero, ¿qué pasa si publicas uno? Te van a comprar uno. ¿Sí? Entonces, haz un pack de dos o de tres productos. Puede ser espuma, puede ser suero y cremadería. Es un pack muy completo para preparar la piel antes de maquillarte. ¿Me va contando lo que les quiero decir? Sí. ¿Tu cámara está detenida o estás quietecita? Creo que se le detuvo. No, se le detuvo la cámara Itzel. Sí, está detenido. Sí. Bueno, acá hay otra foto. Vean por acá. A ver, la acerco. Vean tan sencillo que es tomar fotos. Este es el dúo que está causando furor, que es el suero con el contorno de ojos. Ahora, les voy a decir, van a tener las diez fotos desde una noche antes ustedes se preparan o en el tiempo que ustedes tengan. Porque las que me están viendo aquí, que está Jackie Portela, Araceli, está Omar, está Itzel. No sé. Aquí, a diferencia de los grupos, a la hora que tú publiques, su publicación va a estar dando giros, 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 giros. Entonces, hazlo con el tiempo que tú tengas. Yo te recomiendo que sea en la mañana, te dedicas una hora, te sientas completamente una hora a estar publicando. Ya quedó claro que el título se debe de cambiar. Ya quedó claro que la foto tiene que ser diferente. La descripción copia y pega. Copia y pega. Ponle a todos la misma descripción. Esa sí la puedes copiar y pegar, ¿sí? Y yo te recomiendo que en la descripción pongas un llamado a la acción. El llamado a la acción es, adquiérela ya. Adquiérela ya. Eso lo recibe tu subconsciente. Y la gente dice, ya lo necesito, ya lo quiero. Adquiérelo ya. Se llama llamado a la acción. ¿Estamos? O ponle entrega inmediata. Tienen que ser cosas cortas. Haciendo hincapié en la descripción, Omar por ahí, que estaba yo viendo, tiene su chiste la descripción. Traten de imaginar. Yo voy a hacer un anuncio y se los voy a compartir. Pero la descripción tiene que ser así. Ojo. Van a poner, contiene moringa, algas y aloe vera. Eso es lo que contiene. Pero la gente quiere saber para qué le sirve. No le pongan, contiene, ta, 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 y una carta porque le aburre a la gente. Tiene que ser, ingredientes, aloe vera, moringa, extracto de alga. Y abajo le vas a decir, funciones, aclara cobos, entre pierna, cuello. Solo así vas a poner, aclara, cobos. Y le pones un asterisco, asterisco, asterisco. Le pones un asterisco y pon, cobos, entre pierna, cuello, cara, manchas del rostro. Pero así y abajito vas a poner, llamado a la acción que dice, adquierela ya. Cóprala ya. Llama de inmediato. ¿Sí? Entrega inmediata. Eso se llama, llama a la acción. Eso es de éxito. Ahora, ya quedó claro que tiene que ser 20 fotos, que la descripción se puede repetir, pero tiene que cambiar. Ahora, un tip que nos comentaban es que le pongan la palabra súper o las palabras que son de impacto. Piensen ustedes, si tú ves una publicidad y ves espuma limpiadora. Ahora, si tú ves este, súper espuma limpiadora. ¿Cuál te llama más la atención? Súper. Ya. Súper. Ahí está. Ahora, si tú ves el maquillaje y pon, maquillaje líquido. Ahora, maquillaje líquido, say tú, hay tu impacto. ¿Sí? Entonces, ustedes deben de ocupar todas esas cosas para que sea exitosa su publicidad. Ahora, la foto. La foto tiene que ser de preferencia, chicos. Fíjense que esto sí quiero que quede bien claro. Hay fotos que ya están a diferencia, marketplaces diferente. En otros grupos o en otras publicaciones, necesitas que la foto se vea como las que están oficiales. Son fotos que son bonitas, pero hasta cierto punto son frías. En marketplace, a la gente le gusta la foto casera. Que está el producto en la mano. Anótalo. Es la foto casera. Esa foto que te pusiste aquí la mano el producto y le pusiste. Ahora, la foto la puedes editar. En Instagram, ¿quién sabe editar fotos en Instagram? ¿Saben todos editar fotos en Instagram? ¿O en Facebook? Que pongas letras. Ah, sí, sí, sí. ¿Sí saben? Sí. Yo les cuento, tuve un super éxito en una foto. A la foto le puse, al maquillaje y al polvo le puse, sí funciona. Fue un super éxito. A la foto le puse una barra y le puse, sí funciona. ¿Qué pasó? Este, Karo, ¿quiere hablar? Sí, sí. Ah, bueno, es que apenas estoy empezando y, bueno, apenas estoy empezando a publicar y todo eso. Pero igual, quería como saber qué aplicación funciona bien para editar las fotos. Ya que a veces, o sea, la gente ve mucho eso, ¿no? Claro. O sea, que le llame la atención también a la foto. La presentación. Claro. Bueno, miren, qué bueno que lo pregunta Karo. Aquí nosotras nos vamos a volver expertas que hay diferentes mercados. A mí me encantan las publicaciones lindas y elegantes. Esas las tenemos ahorita en Spark. En Spark. Y, claro, déjenme ver, yo me escribo porque así como ustedes ven, al igual que ustedes, yo estoy aprendiendo todo esto porque yo era un contacto con Omar, pero me puse a estudiar. Y, miren, yo le voy a decir a Omar que haga un grupo. Omar, vas a hacer un grupo a consultor a gente. Ahí les voy a mandar, les voy a mandar las aplicaciones. ¿Qué te parece, Omar? ¿Sí? Sí, está bien. Sí. Es Sparkbox que edita fotos súper lindas, súper elegantes. Y yo ya les dejé claro, que Mark Plays es diferente. Es prueba y error, chicos. Prueba y error, prueba y error. ¿Sí? Tú vas a ver que alguna foto te jala, pero tienes que estar muy atendida. Ahora, lo padre de Mark Plays es que te dice visualizaciones, te va indicando el ranking, ¿sí? Te dice cuántas visualizaciones y pues te vas a dar cuenta porque la gente te va a contactar. Ahí van otros detalles muy importantes. Cuando tú contactaste a la persona y la persona ya te contactó, te pidió un producto, le vas a pedir tres cosas. Le vas a pedir teléfono, le vas a pedir dirección. No sean malitos, pónganle en silencio tu micrófono, pónganle en silencio y ya el que quiera hablar, lo atende. Para que no haya interferencia, ¿ya? Bueno, chicos, a ver, ya está el anuncio. El anuncio ya lo hice como Dania me dijo, ya puse la imagen y ojo, vuelvo, tienen que ser muy obedientes, tienen que ser 20 anuncios. Aquí viene la razón de por qué 20 publicaciones del mismo producto. A ver, estás en el mercado, estoy en la cuadra del mercado que vende maquillajes. Trata de imaginarte, pero esto es virtual. Y hay un local donde vende una señora que se llama María, pero hay 20 locales que vende un señor que se llama Omar. ¿En cuál hay más probabilidad que compren? En el de Omar. Así es el mercado virtual. Si hay 20 publicaciones tuyas, van a estar circulando mucho más y la gente te va a agarrar a ti. ¿Ya me entendieron por qué publicaciones? ¿Ya entendieron por qué 20? Sí, bueno, ok, listo. Ya quedó claro por qué 20. Ay, yo, yo no, yo solo quiero una. No te va a funcionar. No te va a funcionar. Tienen que ser las 20 del mismo producto. Ahora, listo. ¿Qué otra cosa? Cuando ya la persona te habló y ya te contactó, tú puedes copiar. Por lo regular la gente te pregunta si funciona el producto. No sé, tú te vas a ir dando cuenta qué preguntas te van a funcionar. Tú puedes también tener un speak grabado. A ver, Omar, pon tu micrófono si quieres, Omar. ¡Ya te contactaron! ¡Ahí está! Oye, Omar, dime una cosa. ¿Es o no más rápido que el que estés publicando en los grupos? Sí, la verdad, sí. Ahorita ves que lo que les platicé ahorita, hace cinco minutos, lo publiqué y le dije, ya está activo, ya me están preguntando. Listo. Ahora, ojo, aquí viene la siguiente parte para cerrar. Tienen que aprender a cerrar las ventas. Por favor, no le echen tanto choro a la gente. A la gente, ah, pero ojo, anoten, esto es importante. Tienes que ser muy amable. Haz de cuenta, ahorita que te dijeron, oye, me preguntan, oye, oye, Itzel, ¿qué precio tiene el paquete de maquillaje? Y así, ¿no? ¿Qué precio tiene? Porque ya están las preguntas en Marplex. Tú le vas a contestar así. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Itzel Rodríguez. Estoy a tus órdenes. El kit, el combo, cuesta tanto. Se hizo 85, tal, 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 lo que cueste. Sí, estoy a tus órdenes. Entrega inmediata. Yo no dejo la respuesta abierta. Yo cierro con entrega inmediata. Deja tu número de teléfono para contactarte de inmediato. Yo ya desde ahí no dejo tanto. Tú me preguntas, yo te respondo, tra, tra, tra. Yo ya te digo entrega inmediata. Ahora, ella me dice, ¿sabes qué? Sí lo quiero. Ojo, aquí viene la siguiente parte. Ok, le vas a pedir su nombre, su teléfono, y le vas a pedir, le vas a decir en qué dirección se lo vas a entregar. Esto, ojo, ojo, son entregas directas. Por eso, la importancia del radio que sea cerca de tu casa o de un lugar donde tú tengas facilidad para llegar. ¿Por qué es importante que le pidas estos tres datos? Porque ¿a quién le ha pasado que los dejan plantados y no llegan con el producto? Listo, bueno, entonces tú anota también, anota, dos horas antes, vas a mandar un WhatsApp y le vas a decir, hola, buenas tardes, María, tu pedido está en camino. Listo, no le vas a decir otra cosa. Hola, María, confirmo tu pedido, ya va en camino. Listo, ella te va a contestar. Y si ves que nunca te contesta, obvio, ¿cómo pretendes que vaya a estar ahí cuando le vayas a entregar el producto? Entonces, yo si veo que no me contesta, yo le haría una llamada. Y le diría así, hola, buenas tardes, soy Itzel y quedamos en una venta, ya estoy en camino, está ya tu pedido. Listo, no le diría más. Ahí en ese momento te das cuenta si te tomaría la llamada, si no te toma la llamada, en fin, eso te va a hacer que seas más efectivo. ¿Quedó claro? Ahora, si eres nueva y dices, entonces que me dejó plantada, quiero que te acostumbres. Eso es normal, a todos nos pasa. A mí me ha pasado, me sigue pasando. Yo me enfoco en los sí y no en los no. ¿Estamos? Ahora, otro punto súper importante. A ver, que no se me vaya a pasar. Ya quedó eso. Ok, ok. Cierro con esto, chicas. Todas esas clientes que ustedes van captando, es muy importante que se queden con su número de WhatsApp para que ustedes lo registren y ellas vean todas sus historias, toda su vida, todo su día a día. Ella va a ver cómo ganas dinero, ella va a ver cómo te tomas el producto, ella va a ver tu estilo de vida. Y entonces ella va a decir, ¿sabes qué? Yo veo que a esta chava le va súper bien con el negocio, yo veo que gana dinero, le voy a preguntar cómo le hago para ser empresaria. Entonces, ¿sí? O también hay publicaciones de otros productos que le pueden interesar. Listo, ya sea para menudeo. Cerrando esta parte, que todo lo demás va a venir conforme a la experiencia, vamos a estar en contacto preguntándonos cómo nos va. Yo quiero irme a la parte del cheque. Todos los que están aquí, yo les digo una cosa, ha habido algo sorprendente en el equipo. Itzel está en un equipo que se llama Imparables Bronze Supreme. ¿Qué tal, Itzel? ¿Cómo están de dinámicos el equipo? ¿Cómo están? Sí, súper bien. Todos los días hay tips, todos los días nos pasan cosas nuevas, como hoy que les compartí ya eso. Ahorita, de hecho, acabo de cerrar una venta porque me dijo la chica que quería un kit aclarador. Por eso me voy, me voy porque le dije, ok, mándame tu ubicación. Mándame tu ubicación, yo mañana temprano te lo paso a dejar. Y ya se cerró la venta, es un kit aclarador. Pero pues la verdad, me ha funcionado muy bien. Ahorita los tips que nos dan ahí en el grupo y pues todo lo que nos están diciendo, seguirlo al pie de la letra. Miren, como ya Itzel se está yendo, yo quiero que terminemos. Itzel, ¿tienes cinco minutos? ¿Sí tienes, Itzel? ¿Cinco si tienes? Sí, sí, sí. Yo de hecho le estoy comentando ya. Ah, bueno. Miren, Itzel, aquí Itzel está un paso de ser bronce supreme y yo quiero decirles a todos los que me están viendo, no se queden en el menudeo. Esto del marketplace es una herramienta. Miren, el contacto en frío, para todos aquellos que me ven, el contacto en frío es algo que nos va a acompañar toda la vida. No reemplaza las redes sociales. El contacto en frío es importante, pero es real que el contacto en frío ayuda a la gente que no le gusta hablar con la gente. Bueno, pues hazlo así si tú quieres, ¿estamos? Pero para la gente que tiene la visión del diamante y de la vida de OmniLight, que es una vida sin límites, somos unas personas que aprendemos a dominar todo. La herramienta del mercado virtual ha hecho un crecimiento poderoso en Argentina y en muchos países. Yo quiero contarles que marketplace no solamente puedes vender en Veracruz, puedes vender en otros estados y vas a poner igual el radio, vas a poner, pero puedes vender en otros estados y en otros países, chicos. Puedes vender en otros estados y en otros países. ¿Me van entendiendo lo que les quiero decir? Entonces, a ver, quiero que en una hoja aparte limpio, quiero que anoten esto. Esta herramienta del marketplace la vamos a ocupar para hacer una base de 50 a 70 clientes. Vas a hacer una base de 50 o 70 clientes muy bien atendidos y en el camino les vas a dar seguimiento. De todos ellos, vas a tratar de quedarte con el teléfono, de la mayoría, y los vas a registrar, ya te dije para qué. Esos clientes, tú los vas a educar y después les vas a regalar el código de cliente admirable para que ellos compren vía internet y tú vas a estar ya teniendo una base de clientes donde ellos solitos van a comprar. ¿Me va encantando lo que les quiero decir? Ahora, aquí está la parte de los equipos, de formar equipos. Marketplace no solamente puedes vender. Tú vas a enfocar tu energía primero, los primeros días del mes, para ganar dinero, para tener tu menudeo, eso que te va a dar para comer. 5 mil 7 mil pesos te sirven para comer, ¿ya? ¿Sí? ¿Sí? Para tus costos, para tus ingresos. Pero, ¿qué te parece un cheque? ¿Qué te parece un cheque para formar equipos que vayas primero por 15 mil pesos? Ya cambia la cosa. Miren, jamás va a ser lo mismo todo tu esfuerzo que el esfuerzo de un equipo bien comprometido contigo. Imagínate que en Say2 te pagan por, ganas dinero diario por entrega de producto, un ejemplo, pásale un producto, mi amor, pásale un pack, ¿sí? Y ese producto, este sea así, este producto ha sido todo un éxito, este lo puedes vender, tú vas y lo entregas, pero yo te invito a que de inmediato también lo puedas entregar vía virtual. ¿Por qué, chicos? Miren, porque vía virtual no es que te vuelvas más flojo, más que nada te da tiempo para trabajar en los equipos, esa es mi visión, que tengas tiempo para trabajar en equipos. Entonces, este producto lo puedes vender vía internet y la ganancia está depositada en tu cuenta. ¿Tú te imaginas eso? Te la depositan en tu cuenta. Por eso mete tus papeles, le preguntan a Omar, porque es una forma que están creciendo muchísimo. Ahora, voy con la formación de equipos. Tú ya desplazaste y ya ganaste tus 5 mil, 7 mil pesos dentro de los 15, 20 días del mes. Ahora, dentro de esos días, tú de inmediato te vas con el comportamiento número dos. Esto de vender producto y de usarlo, obvio, vas a usar el producto, es el primer comportamiento de oro de nosotros en OmniLive, en Say2, que se llama usa y comparte. Es el comportamiento de oro que te lleva el diamante. Y aquí, cuando estás en diamante, es una persona que ya gana 100 mil, 150 mil, 200 mil, y ¿a quién le cambian la vida 100 mil, un cheque de 100 mil al mes? A muchos. 30 mil pesos es algo que puedes generar en un mes o en dos meses, hasta tres meses en Say2. Bien enfocada con toda tu energía al 100. Eso no es algo tan lejano, pero tienes que armar equipos. Por todos los equipos que tú formes y que le enseñes lo que vas aprendiendo, si hoy Dania me enseñó a usar el Marketplace, ¿qué es lo que le tengo que enseñar a mi equipo? Todo lo que hoy aprendí en mi capacitación. Si tú inmediatamente armas un equipo de 10 personas, y te digo 10 porque aquí, si armas un equipo de miles de personas, tu cheque va a ser ¡guau! Aquí es sin límites, recluta sin límites, pero hay una clave, no los sueltes, no los dejes. Vuélvete un líder para que tú le enseñes el camino a tus empresarios. De nada sirve sembrar la semilla y dejarla porque la gente se va. Si tú logras enseñarles y que ellos te sigan y ser un líder, te voy a decir que en Omilai vas a llegar al diamante, ¿ok? Entonces, ve por equipos de uno de los días que tú publiques de venta, dedícate un día a solo publicar de reclutamiento, 20 publicaciones de reclutamiento y yo le voy a mandar a Omar porque esa tiene una característica especial porque si no te la rebotan, ¿sí? Yo la anoté, lo voy a buscar y se la mando. Un día, en la hora que quieras, vas a buscar 20 fotos. Cómprate, si no, un kit. La verdad vale la pena, vale el que inviertas, ese kit te pones la meta de desplazarlo, pero tienes las 20 fotos del kit. Subes la imagen y vas a estar reclutando gente. Entonces, chicos, yo les invito a un negocio a que no solamente entres a menudiar, yo te invito a un negocio que formes equipos y que transformes tu vida, ¿ok? Es con eso yo me quería despedir porque yo quiero darles la visión en grande. ¿Estamos? Dime Omar. Pon tu micrófono, Omar. Ya. ¿Qué te parece, Dania, si nos apoyas en que la gente que está aquí presente en la transmisión, que invitemos a más personas, no sé, pongamos una meta de 20, 30, 40, 50 personas para invitarlos a esta capacitación, ¿qué te parece, no sé, un domingo a las 8 de la noche? Claro. Para que tengamos sábado y domingo, invitamos a gente a decirle, oye, te gustaría ganarte 5 mil pesos en 15 días, sin compromiso te invito a esta conferencia, todo eso. Claro, miren, sí, vamos a hacer algo bien inteligente, a ver, todos los que están aquí, los que puedan prender su cámara, si es que la pueden prender y si no, ni modo, la próxima vez va a ser requisito que prendan su cámara, sí, porque así trabajamos frente a frente, va a ser un requisito, ya Omar me conoce que a mí me gusta trabajar y mirar a los ojos, ¿sí? Eso es para mí muy importante. Yo te quiero decir que qué les parece primero, Omar, si ponemos en práctica esta herramienta. ¿Quién quiere primero poner en práctica la herramienta? ¿Sí? ¿Quieren poner primero en práctica la herramienta? ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque tenemos que trabajar conforme a los 5 comportamientos de oro y los 5 comportamientos de oro son estos, vean aquí, escúchenme y anótenos. Número 1, usar y platicar. Si todos los que me están viendo aquí que todavía no prenden la cámara, no han usado el producto y no han vivido la experiencia de tomar un cafecino delicioso que sabe exquisito y aparte te baja de peso y te pone una cinturita preciosa, bajas hasta 5 kilos al mes, no hay magia. Estamos, no llegamos a un negocio donde solamente hablamos de dinero, hablamos de un negocio donde transformamos vidas a través del producto. El producto es la parte principal y si tú lo usas y compartes el resultado, vas a tener. ¿Por qué se los digo, por qué les digo esto? Porque entonces no va a funcionar. Si este equipo que está aquí está comprometido a usar el producto, vamos a seguir creciendo. Entonces, el primer paso que vamos a trabajar con todos los que están aquí es, desde ya, van a ir por su producto, ya sea mañana, vía virtual, o un llamado a la acción, la persona que está tomando el producto es la persona que tiene éxito. ¿Sí? Quiero verlos con sus botellas en las manos, quiero verlos usando, aquí yo ya me acabé mi producto, me tomé mi malteada, mi favorita, es shell de vainilla, cafecino y galleta. Y chicas, yo me mantengo delgadititita, véanme los huesos, ¿sí? Aparte, tengo 40 años, yo cumplo este año 40 años, y a mí, Only Like You Say Toon me ha dado un estilo de vida tanto de salud como un estilo de vida en abundancia. Hoy vivimos, mi esposo y yo está para acá, mi amor, la vida de nuestros sueños y quiero decirles que es bien importante. ¿Qué te parece, Omar, si primero trabajamos para que tengas un equipo bien hecho, un equipo bien hecho? ¿Sí? Compre su producto, arránquese, si no tienes dinero porque la excusa, muchas de las excusas es yo no tengo dinero para el producto. Bueno, pues arráncate con Marketplace y te damos una semana para que tú estés comprando tu producto, para que tú estés tomando tu producto y si tú ya en una semana, desde el día uno, es más, si tú mañana compras el producto o lo pides por internet hoy y ya tienes el resultado, tú vas a estar reclutando gente de inmediato porque cuando uno se enamora del producto los ojos te brillan, es otro rollo, ¿verdad Itze? es otro rollo. ¿Estamos? ¿Sí? Y vamos a pasar al comportamiento número dos, el paso número dos que se llama, ¿cuál es el paso número dos? Comparte la idea al equipo, el negocio. Se llama presentar. Presentar. El número dos se llama presentar. Compartir. Omar les va a compartir una presentación que yo hice para los que quieren ganar el dinero, todos los que están aquí si quieren ganar siete mil, diez mil pesos en diez a quince días, veinte días, un mes, yo no sé, de acuerdo a tu intensidad, de tus capacidades, lo vas a ganar. Arráncate con Marketplace, pero compra tu producto para uso propio de inmediato. ¿Estamos? Yo con esto me despido y, ¿qué les parece si hacemos un entrenamiento del producto, de lo que están tomando, ¿cuándo te parece que lo hagamos? ¿Sí, Omar? Eso sí, lo podemos hacer de inmediato, pero el requisito es que tengan su producto en mano. ¿Cuándo nos vemos, Omar? A ver, ¿cuánto, que te escriban ellas a ti directamente cuándo creen que van a tener su producto y arrancamos? ¿Sí? Prende tu micrófono, Omar. El lunes, ¿cómo ves? Perfecto. Para que tengamos sábado o domingo para poder hacer las publicaciones, generar ingresos y de ahí va a salir para comprar producto. ¿Y qué te parece, Omar, esa propuesta? ¿Verdad que es real? Sí, productos y funciona. Ya estoy tratando con el cliente. Eso. Bueno, chicas, ¿qué les recomiendo que se compren? Cómprense la espuma, cómprense el suero facial, contorno de ojos, que les va a dejar una piel divina. Ese es como el pack esencial. Y de tomar, si quieres estar así, delgadititita, cómprate el té, el cafecino, y el cafecino y el dolce vita, porque el dolce vita te quita la ansiedad de estar comiendo, o cómprate la fibra, el té de limón y el dolce vita. ¿Estamos? Eso es si quieres perder peso. Yo con esto me despido, chicos. ¿Sí? Yo ahorita me voy a poner a escribir una publicación de negocio y les voy a compartir mis resultados. ¿Qué les parece? Y déjame un post que les quiere dar un mensaje. No, nada más para terminar, bien importante es la actitud y la mentalidad. Ahorita leo aquí Sandra Torres como dice, se comen, y cuando quieren un solo producto y no los dos o los tres en campo, ¿en combo? ¿Por qué se les haga muy caro o algo así? Bueno, imagínate que tú vas a la universidad y te inscribe y le dicen a ti como madre y dice, oiga, pero no pague todo el año porque tal vez su hijo no vaya a cursar el tercero de primaria, así que ni se haga la ilusión a que termine la primaria. Pues obviamente no, ¿verdad? Tu intención, tu mentalidad y tu actitud es que quieran los productos. Ojo eso también, cuando uno va al médico, va al dermatólogo, el doctor te dice son cinco medicamentos y tú no vas a la farmacia y decir, oiga, ¿me puede dar uno? ¿Cuál es el más barato? No, tú vas al que te dijo. Entonces, es bien importante nuestra actitud cuando hablamos con el cliente, le hacemos saber que lo que queremos es que él tenga un resultado. No somos vendedores, somos personas que comparten resultados, por eso siempre es hincapié y repetitivo el uso del producto porque cuando tú compartes, compartes del corazón y con emoción, cuando tú quieres vender, lo único que tienes es el signo de dinero. Nada más te importa vender el producto y chau, algo bien importante es que la gente sienta que tú te estás preocupando por él, que tú estás comprometido a que él tenga un resultado. Por eso luego en su imagen le pueden poner trato directo o atención personalizada, que la gente sienta esa de que pues no me están vendiendo, tú le estás dando algo más, algo más que allá afuera no se lo dan. Yo siempre pongo, por ejemplo, cuando yo compré mi camioneta, nunca, hasta el día de hoy, seis años después, me llamó el vendedor. Nunca. Pero si tú como empresario le llamas a la persona cómo va con su producto, cómo le cayó, qué resultado tiene, ah, pues fíjese que, ah, mira, entonces te recomiendo eso, te recomiendo el otro, oye, ¿y qué otro producto tiene? Otro, cuando tú vas a entregar el producto, no vayas solamente con el producto que le vas a entregar a la persona. Entre más producto tú cargues, la persona decir, ¿y qué más traes? O ya conoces esto, ya conoces el otro, porque ya te abrieron una puerta de oportunidad. Entonces, en esa puerta de oportunidad entregas más producto. Si la persona tiene el dinero, te lo compra ahí, también. A mí me ocurrió, yo fui a entregar un trío a prueba de agua, el maquillaje líquido, delineador y polvo, y la persona me pidió dos One C Mix. Entonces, también otra persona entró por el Omniview y ya se afiliaron y hicieron sus 100 puntos y nada más llegó por el Omniview. Al final, compró Omniview, compró el Omni Plus y compró café. Y además le dieron su Omni Plus a Chris. Entonces, no nada más se queden con el miedo de lo que no puede suceder, pongámonos en la actitud de que vamos a vender más. La persona me va a comprar más. No, hombre, y esto va a ser poco, me va a hacer falta producto. Y tener esa actitud que es bien importante. Las personas que tienen miedo atraen miedo a su vida. Así es. Si tú tienes miedo de invertir, miedo vas a tener y no se te va a dar el resultado. Pero si tu actitud es de que no, me va a hacer falta. no me va a hacer falta. Ahorita una señora me preguntó que si le puedo contactar para explicarle el negocio de mi publicación reciente. Así que tengamos esta actitud. Sí, no nada más eso le quería compartir. No, no, está bien, está bien. Mira. Y de lo que decía Omar de invitar personas, esto se puede hacer, pero como una junta de oportunidad. Exacto. En 20 minutos Daniel le platica el testimonio, resultados del producto, una imagen aquí, conocen la oportunidad y cada quien va a entregar los productos de sus invitados. Como si fuera a hacer una junta en su casa. Y todas las personas que están aquí en el grupo que inviten personas, pues ellos van a entregar sus productos. Daniel les va a dar la información y los va a emocionar. Y ya nada más corresponde a cada uno de ustedes entregar sus productos y ganar dinero. Oigan, chicos, miren, ahorita que estoy leyendo, estoy leyendo sus comentarios, Sandra Torres, Jackie, María, Angélica, Rubí, Senyace, ¿te llamas Senyace? Sí. Muy bonito tu nombre, Senyace, nunca lo había escuchado. Yo quiero decirles algo, ustedes nunca nos habían visto y yo quiero que hagamos las cosas bien. Quiero que sepan que cuentan con Jesús y conmigo, ¿ok? Quiero que sepan que somos una familia. Y mira, ayudando un poco más a Sandra, ayudando a Sandra, yo las invito una cosa, no me contesten si no quieren, pero cuando llegas a un mundo lleno de abundancia, donde tú escuchas mi esposo y yo hemos viajado a más de 20 países, mi esposo y yo generamos hoy ganancias y no voy a hablar de cuánto ganamos, te voy a decir por qué, porque eso no te va a cambiar a ti la vida. Si yo te dijera, ¿estás dispuesta a hacer lo mismo que yo? Yo todo el día, Omar me ve que todo el día estoy trabajando, pero ¿saben algo? Hay una cosa muy diferente, soy feliz haciendo lo que hago. Mucha gente allá afuera trabaja, pero está amargada porque está cumpliendo un horario, porque no les alcanza el dinero. ¿Saben qué? Yo estoy de poca, yo me levanto tempranísimo, tempranísimo me levanté a trabajar, a darle seguimiento a un empresario de Guajua, de Guajua, ¿saben algo? Es de la sierra, así como, no sé, de verdad me encanta, pero hoy cumplió una meta. ¿Y saben por qué la cumplió? Porque lo empujé, quizá un poquito, porque es gente que tiene miedo, que no se la cree, es gente, me dijo, Daniel, yo ya había estado en Omnilay, pero tenía miedo. Entonces, por aquí a la hora que una persona duda, hay personas que dicen, Asu, y si le digo de este paquete y piensa que está caro, tienes pobreza en la mente, discúlpame, pero hay pobreza en la mente, hay miedo en tu mente, mira, yo te voy a decir algo, tú ofrécele los tres y respondiendo exactamente lo que dice Sandra, si te quiere comprar uno, véndeselo. ¿Listo? ¿Qué pasa? ¿Se lo vendes? Pero tu cabeza no va a estar que vas a promocionar uno porque la gente solo te va a poder comprar uno. Eso no es, eso no es, tú atraes, ¿alguien les ha pasado que cuando tienen miedo de algo le pasa eso que le tenía miedo? ¿Sí? Que algo, algo se tiene miedo, lo atrajo y le pasó, pues yo te invito que desde hoy pongas gente que te va a comprar paquetes, gente que se va a firmar, gente que va a invertir y eso va a ser. Pero yo te voy a decir otra cosa, conviértete en esa persona. Porque si tú no tomas el producto, si tú no usas el producto con constancia, ¿cómo quieres formar un equipo así? ¿Sí? Recuerda que yo te puedo decir que hagas muchas cosas, pero tú vas a ver lo que yo estoy haciendo y eso es lo que arrastra más que miles de palabras. ¿Estamos claras? ¿Sí? Nos vemos chicas. Yo creo que ya con esto está suficientemente bien. Este, yo todavía ahorita voy a entrenar. Les cuento qué hice hoy en mi día me paré a las 8, di seguimiento, de seguimiento, cociné, de cocinar me fui a meter a la alberca, grabé un video, el cual fue todo un éxito. Contacté gente internacional, de ahí regresé a la casa, a su casa de ustedes, regresé a lavar trastes, a limpiar, regresé, me metí a bañar, vine a junta, ahorita termino y voy a dar seguimiento a Tabasco. Todo eso desde mi casa, ¿cómo ven? ¿Alguien quiere una vida así? ¿Eh? Sí se puede. Sí se puede. Entonces nos vemos, que Dios me las bendiga, que tengan bonitas. Bueno, y las personas que no nos estén siguiendo o no estemos de contacto en Facebook, síganos también, agréennos y también nos podemos agregar a un grupo donde estamos, pues damos bastante información de Yo Soy Amante. Mi Facebook, si lo pones, es facebook.com diagonal jesúshace. Lo voy a poner aquí. Chicas, yo me voy porque me esperan en Tabasco y aquí los dejo, que Dios me las bendiga. Bye. ¿Cómo apareces? Dania Ponce, ese y tú y en Instagram. ¿Sí? ¿Nos vemos? A ver. Perdón, yo me tengo que ir porque me están esperando. Bueno, yo se los pongo aquí en el texto, este, el mío, pero les pongo el de Dania, nada más déjame buscarlo porque, este, ahí donde estás, ahí estás, Dania Ponce, ese y tú, te les mando el link para que la puedan ubicar. Ok, y ya con esto terminamos. Aquí está, y aquí está el de Dania. Ok, bueno, el mío no apareció así por el HTTP, pero bueno, esa es mi dirección, la mía y esa es la de Dania. Entonces, de una vez que me, me manden la, la invitación, también los puedo agregar a una página, a un grupo que se llama Yo Soy Diamante y ahí hay información, hay un montón de fotos también si buscan, hay un grupo, hay un, un programa de Insanity para hacer ejercicios, hay videos, hay información, un montón, si buscan en las fotos y todo, pues ahí hay muchas cosas que les puede ser, ¿cómo se llama? Les puede servir. Así que, agreguenos para estar en seguimiento, ok. Y bueno, con eso nos despedimos, que tengan buenas noches, que Dios les bendiga. ¿Alguna pregunta que tengan, algo que quieran saber? Todo bien. Por ahí, Jackie, Sandra, María Angélica, Rubí, Excel, ¿todo bien? ¿Todo bien? Sí. Bueno, pues que tengan buenas noches, que Dios les bendiga. Dice, aparece directo, la otra no. Ah, sí, la otra, la mía no, por lo del HTTP, pero bueno, yo le puedo hacer un cambio aquí para que desaparezca la mía. Aquí nada más le borramos. Y aparezcan, Jesús hace. Ahí aparece. Trucos. Ok. Bueno, que Dios les bendiga, que estén bien y muchos éxitos. Bye. 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 Bye.